¡Osana, Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! ¡Osana, osana en el cielo! ¡Aclamada al Señor, tierra entera, tóca el dolor de su nombre, haz de resonar sus alabanzas, ¡Osana, Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! ¡Osana, osana en el cielo!